¿Para? Gracias, señor presidente. Señor ministro, señores ministros, su cuerpo técnico, buenas tardes, colegas congresistas, de igual manera. ¿Qué duda cabe, señor ministro, señor presidente, que el portafolio que usted dirige es de suma importancia para nuestro país y a la vez es el más preocupante Yo le felicito, por ejemplo, que o me alegra de sobremanera ver esta hermosa ilustración en la que usted nos está presentando el Plan Nacional de Acción Ambiental Plan A, Perú 2011-2021. Yo le pido, señor ministro, que dentro de estas hermosas y lindas fotografías que usted hizo por su despacho me están presentando pongan las lagunas de Cajamarca. ¿Sabe por qué? Porque esas lagunas no van a desaparecer. ¿Sabe por qué? Porque esa laguna, los cajamarquinos y los peruanos de buena voluntad los vamos a defender si es posible con nuestras vidas. Póngala acá, señor ministro. Porque esa herencia es de todos los peruanos. Y no de un señor que se dice primer ministro y que ande diciendo por ahí como un sheriff solitario o un llanero solitario que Cajamarca solamente es una turba con dos cabecillas. Eso es falso, señor ministro. El 75% de aproximadamente los cajamarquinos defendemos a nuestras lagunas y así lo haremos. Le pido y le exhorto que ponga en este hermoso e ilustrado documento las lagunas de Cajamarca. Por otro lado, señor ministro, preocupa pues de que nuestro país esté entre los países que menos se preocupa por el medio ambiente. Usted ya lo dijo. Hay que hacer algo al respecto. Por otro lado, usted ha hablado también del peritaje del estudio de impacto ambiental. Yo le he dirigido un oficio al señor ministro de Energía y Minas. Hasta ahora no tengo el honor de recibir su respuesta. No sé si me irá a responder. Voy a insistir a través de la comisión que así lo haga. Si es posible, haré una moción de orden del día. Si es posible, mañana lo pediré en el pleno también. Preguntas básicas y elementales que tiene que responder. Por ejemplo, acá lo tengo en mi correo electrónico. Pregunta sobre el perito. ¿Cuál es ha sido o es el mecanismo de selección del perito? ¿Cuáles han sido los requisitos previstos como perfil del perito? ¿A cuánto ascienden los honorarios establecidos? ¿Para quién o quiénes realicen el peritaje? ¿Se trata de un perito o de un equipo de peritos? ¿Quiénes van a seleccionar el comité? ¿Quiénes son los que forman parte de ese comité seleccionador? ¿De ese famoso peritaje o del perito? ¿Cómo ha sido la convocatoria, señor ministro? Es bueno que el pueblo peruano también sepa quiénes son los que se presentaron a su postulación. Y por supuesto, una pregunta básica y elemental que siempre en mi cabeza, yo, bueno, yo soy ingeniero electrónico con doctorados en otros temas pero no en el de usted. Pero quisiera saber ¿Por qué cuarenta días, señor ministro? Un peritaje que tiene de un expediente técnico de estudio de impacto ambiental que tiene aproximadamente diecisiete mil hojas si no me equivoco ustedes me podrán corregir pero en cuarenta días se va a hacer un estudio o un peritaje de un trabajo de tanta magnitud y que es trascendental para nuestro país? ¿En cuarenta días? Genios. Acá yo reconozco que acá hay un genio y lo respeto que es el doctor Goodman. Y lo reconozco públicamente. Pero ¿hay genios como el doctor Goodman para que hagan el peritaje de esta manera? Por otro lado, señor ministro, en el tema de lo que se refiere al control de la caleta ambiental del Ministerio del Ambiente ¿existe ya política de monitoreo de telemetría? ¿existe por ejemplo siquiera en mente alquilar o contratar un segmento satelital para hacer el tema del monitoreo? Porque tiene que ser en tiempo real. Cuando ustedes anuncian que van a ir ya sea a una planta pesquera o a una planta minera simple y llanamente los señores que van a ser fiscalizados ya se han preparado entonces llegamos a destiempo. Por lo tanto es importante que hagamos ahí algo definitivamente utilizando las tecnologías de información y comunicación. Otro lado fíjense que así como en la época del sendero cuando los provincianos nos mataban impunemente y todo el mundo decía acá en Lima se hacían los oídos sordos algo parecido está pasando con el agua señor ministro. A los provincianos altoandinos en este caso a los cajamarquinos nos quieren tildar como si estuviéramos nosotros en contra de la inversión por defender el agua. En ese entonces en la década del 90 existió un tarata que hizo despertar al país y a la población limeña de esta gran desatención. No quiero ser apocalíptico señor ministro pero así como el terrorismo tuvo su tarata el agua en Lima tiene su tamborraque. Hay peligro que Lima se quede sin agua señor ministro hay un serio peligro que Lima se quede sin agua y espero que eso no ocurra por el bien de los cerca de 10 millones de limeños que viven en esta hermosa ciudad. Por ejemplo señor ministro en noviembre de 2010 el ANA reportó que la empresa minera Casapalca vertía desagües a los dos campamentos de la quebrada El Carmen en Guaruchirí ¿Qué se hizo ahí? ¿Se ha hecho algo señor ministro? Hay 165 vertimientos al río Rimac de los cuales 11 son mineros ¿Se ha hecho algo ahí algo señor ministro? Es bueno que el pueblo de Lima lo sepa y el pueblo peruano también de que gracias a estas empresas mineras que están contaminando de manera impune las aguas del río Rimac circulan metales como plomo cadmio arsénico aluminio y zinc corroborado por el ANA El Tarata se está trasladando señor ministro al tema del agua entonces ya no los cajamarquinos somos locos que defendemos nuestras aguas el agua es vida ¿Cuántas empresas no mineras y vertimientos industriales arrojan al agua? AMBET por decir un nombre no es una propaganda para esta empresa internacional botan el agua ahí botan sus recipientes o sus aguas residuales según los señores de CEDAPAL el 20% se ha incrementado de su presupuesto para limpiar o tratar de purificar el agua como consecuencia del vertimiento de ciertas empresas mineras y también empresas industriales ¿Quién paga ese? ese 20% los peruanos ¿Y por qué tenemos que pagarlos nosotros señor ministro? ¿Qué corona tienen estos señores? ¿Es una política de Estado que lamentablemente impunemente tienen corona señor ministro los brasileños en el Perú? ¿O es porque el señor Ollantumala tiene por ahí ciertos asesores brasileños si ahora se han puesto una corona? Por otro lado señor ministro le reitero a la altura del kilómetro 93 de la carretera central existe un cerro llamado Tamborraque este cerro tiene aproximadamente 500 mil toneladas de relaves mineros este cerro en cualquier momento se desploma y no solamente va a traer en lo que se refiere como especie de un huaico sino también va incluso acá respecto fíjese que ahora que acabo de recordar se ha hecho en el año 2008 una comisión de un decreto de emergencia ha ido reuniones tras reuniones pero hasta ahora no vemos nada espero que con usted señor ministro se haga algo al respecto otro tema que a mí me preocupa según el decreto supremo 003 2010 del Minan se da cuenta que nuestras condiciones legales son más permisivas que las normas europeas en 300% 300% 300% señor ministro somos más permisivos por eso yo le soy sincero y honesto acá abiertamente el peritaje que se quiere hacer a Cajamarca lo dije acá en el pleno y no me respondieron ese peritaje no es un peritaje señor ministro ese es un maquillaje ¿y sabe por qué? porque todo lo que se pretende hacer se va a hacer con una norma incluso yo planteo esta tarde a través de la mesa a través del señor presidente de que se haga un peritaje y una auditoría a las normas legales peruanas 300% más permisibles que las normas europeas ¿acaso nosotros no tenemos conciencia de dejarle algo a las generaciones mineras? por otro lado señor ministro el tema del peritaje tiene que serse de manera abierta de manera transparente técnica por eso yo no digo que conga conga no va yo digo conga es inviable técnicamente legalmente y socialmente por otro lado señor ministro disculpe presidente si me estoy extendiendo yo le hice alusión que hoy iba a hablar le prometo que después en la próxima sesión ya no hablo otro tema señor ministro y le agradezco porque usted ya me hizo llegar la información pertinente de las famosas 20 centrales hidroeléctricas del río Marañón incluso han formado ahí un comité ¿quieren matar a nuestros ríos también? 15 mil millones de dólares 12 mil megavatios 12 mil megavatios de los cuales lamentablemente al Perú iría la décima parte todo iría al Brasil una vez más los brasileros tienen corona en nuestro país están que hacen lo que quieren han puesto un hermoso monumento a Cristo en chorríos en honor al expresidente de la república señora Alan García son 15 mil millones de dólares una empresa brasileña que se campea sonora perdón muy horonda por todo lado aquí le pregunto señor ministro ¿qué pensamos hacer con las 20 centrales hidroeléctricas? yo provengo de la zona norte de Cajamarca específicamente de Jaén y ahí nosotros estamos sumamente preocupados por recurso hídrico que vaya a pasar allí no le quiero cansar señor ministro pero me preocupa también que permanentemente esté escuchando al ex presidente del consejo de ministros al señor Lerner que le escuché en su momento y ahora le escucho al actual presidente del consejo de ministros decir que van a acelerar los estudios de impacto ambiental y que estos se aprobarán máximo en 8 meses usted es técnico en la materia sabe usted mejor que yo que estos normalmente duran 45 meses y por qué tanto apuro en disminuir los 8 meses han surgido genios señor ministro últimamente o es que hay presidentes o ministros que antes han dicho las órdenes y cumplen sin duda ni murmuraciones que antes no 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 no